El viejón y cuesta chingada más le vale verga, tiene como 6 ipad y quiere otra, ¿quieres otra? ¿quieres otra? ¿otra ipad? De vergas, ¿eh? ¿qué hubo? ¿cuál? Esa quiere el viejón, de vergas, ahorita, ahorita mijotas, ya ves que hay con queso las portas a la verga Yo le quería comprar un lambo al viejo, para que controle morritas el viejón, pero dice que no lo ocupa, que no ocupa, que mejor quiere un ipad a la verga De vergas, de vergas, ¿qué hubo? niño, dile hola a estos vergas, enséñale la tableta, enséñale la tableta que agarraste, la que compraste, enséñaselas De vergas, viejón y cuesta chingada madre, le vale verga, las quiebra y compra otra nueva Feliz el viejón y cuesta chingada madre Un arte que le compraste